Música Gachito de mi corazón, conmigo voy a ser feliz Gachito de mi corazón, conmigo voy a ser feliz Gachito de mi corazón, conmigo voy a ser feliz Gachito de mi corazón, conmigo voy a ser feliz Gachito de mi corazón, conmigo voy a ser feliz Gachito de mi corazón, conmigo voy a ser feliz Gachito de mi corazón, conmigo voy a ser feliz Gachito de mi corazón, conmigo voy a ser feliz Gachito de mi corazón, conmigo voy a ser feliz Gachito de mi corazón, conmigo voy a ser feliz ¡Gracias! ¡Gracias!